Mire, señor Aguado, creo que por primera vez estoy de acuerdo con usted en, no sé, en cinco años que llevamos aquí, usted y yo. A los madrileños no les importan nuestros problemas, nuestras politiquerías. Y usted lo que me dice es que su solución es que vamos a hacer un consenso para meterlo en un marco. ¿Qué es o qué es? Cada día que pasemos sin tomar una decisión son vidas perdidas, son empleos perdidos y es daño para la Comunidad de Madrid. Entonces, atáqueme, llámeme distorsionador o no sé cómo me ha llamado, politicastro o llámeme lo que le dé la gana. Pero contésteme, ¿qué es lo que va a hacer la Comunidad de Madrid? ¿Qué es lo que le importa a los madrileños? Cuando acabe el estado de alarma va a defender usted en el grupo COVID. Mantener las restricciones que hay actualmente, que yo se lo pido porque eso va a ser lo que mejor cuide la salud de los madrileños. No es cambiarlas por otras, volver a las restricciones pasadas que ya reconoció su propio gobierno, que eran insuficientes porque las querían pasar a 13 zonas. O ir a lo que dice la señora Díaz Ayuso, o que da a entender que es levantar las restricciones y aquí cada uno haga lo que quiera porque lo primero es la economía. Esa es la respuesta, eso es lo que le preocupa a los madrileños. No podemos seguir discutiendo. Señor Aguado, métase con Podemos, compárenos con Vox, con la comunión tradicionalista o quien le salga las narices. Pero que no nos vayamos de esta comparecencia sin saber qué es lo que defiende su gobierno y si su gobierno no defiende nada, dígalo. Y entonces déjese guiar por los planteamientos del gobierno de la nación que tiene unas medidas claras sobre la mesa. Pero, por favor, no me conteste que tenemos que remar todos en el mismo sentido. Claro que tenemos que remar todos en el mismo sentido, pero usted es el capitán del barco con la señora Ayuso. ¿A dónde va el barco? ¿Dónde nos quieren llevar? ¿Qué medidas hay que tomar? Todo lo que no sea eso, señor Aguado, será, bueno, pues bonitas palabras, buenos planteamientos que no van ni a salvar una vida, ni a salvar un empleo, ni a ayudar a ningún madrileño. Entonces le pido, señor Aguado, para que los madrileños estén tranquilos que nos conteste qué es lo que van a hacer. Muchísimas gracias.